Críticos con la clase política. La sonora abrió la fase, voces y contenido que por momentos conectó con el público, tomando como hilo conductor la falta de tiempo. Llegó Marchilongas, humor y crítica con voces que mejoran respecto a la pasada edición. La evolución vocal también se dejó notar en Sofocadas, que cantó al incremento del precio de la vida. Cuartos mamelucos ejerció una firme defensa de los trabajadores públicos, entre ellos los sanitarios. Voces empastadas con letras de las que se esperaba algo más, le siguieron ni pico ni corto, que cantó a la falta de recursos en Canarias. Actuación en la que por momentos faltó dicción, sextos, triqui-traque. Que con dos temas muy críticos superó expectativas, convertidos en medios justicieras, el humor llegó de la mano de Diablos Loco. Que devolvió la ilusión a la grada, letras y voces que apuntan a la final de este viernes.